Buenas tardes a todos, les agradezco por los minutos que nos van a regalar aquí con su asistencia. Les vamos a compartir un poquito de los avances que tenemos en exploración Greenfield en los gatos. De verdad que estos días que hemos platicado ahí con la gente, estos dos primeros, hemos preguntado qué conocen de los gatos. Mucha gente dice, es una mina en Chihuahua, están asociados con japoneses, tienen plata, tienen zinc, pero solo eso. Normalmente nosotros tenemos todo, bueno, como muchos publicados en la página oficial, pero casi toda la información que se tiene es sobre lo que es la mina, las reservas, pero todo lo que es la exploración regional de lo que tenemos no está publicado. Son muy poquitas cosas que hemos sacado en los últimos pre-relices. Entonces, lo que queremos es eso. El mensaje de esta plática es que vean que los gatos, en realidad, pues sí tenemos la mina con mucho potencial y todavía hay unas cuantas hectáreas que hay que mapear, que hay que explorar con muchos targets que no han sido compartidos. Dándoles este contexto, durante todos estos discoveries, estos 10 años, hemos visto la evolución de muchos proyectos. Hemos visto algunos proyectos que empezaron desde cero, donde no había nada. Algunos empezaron con alguna adquisición, con barrenos someros, empezaron a hacer todo el trabajo poco a poco. Muchos ahorita ya son todo un proyecto maduro. Algunos ya son minas, algunos se nos quedaron en el camino. Ha pasado de todo, ha habido muchos problemas, pero la exploración sigue, ¿no? Tal vez no al nivel de antes, ahorita los precios son muy buenos. Tenemos problemas con el gobierno, como todos, pero pues hay que aguantar y hay que explorar, ¿no? Dándoles este contexto, me gustaría darles las gracias a Doc y a Adelina, que les comentamos, a modo abroma, que ya nos dé una tarjeta de clientes frecuentes, ¿no? Ya son 10 años viniendo y pues hemos conocido a muchas personas, a la gente, los geólogos nuevos que vienen por primera vez, les recomiendo, si su enfoque es la exploración, sigan viniendo, es un networking muy importante. Hay muchos proveedores de exploración relacionados y pues les va a gustar mucho este congreso. Vamos a empezar. El tema, pues es como les digo, desbloqueando el potencial de lo que es los gatos. Aquí tenemos el disclaimer muy importante. Esta plática es la entrada, es la entrada de lo que es todos esos targets que tenemos. No es el plato fuerte, hay muchas pláticas que, como les digo, ya son proyectos muy maduros, con mucha información. No me voy a enfocar tanto en lo que es la mina. Todas las preguntas que tengan relacionadas con la unidad no hay ningún problema. Tenemos el Corshac, aquí también con toda confianza. Pero sí quiero decirles que toda esta parte de la entrada es para que vean todo lo que hay. Va a ser un camino a lo largo de estos discoveries, irles exponiendo cómo va a ir creciendo. No todos los targets probablemente sean positivos, pero probablemente varios sí lo sean. Es el enfoque, hay muchísimo potencial y es lo que queremos compartirles. Que conozcan, que vean poco a poco y pues que esperamos les guste y trabajen con nosotros. Empezamos primero con quién es Gato Silver, ¿no? Gato Silver es una empresa que básicamente su enfoque es la plata. Nos enfocamos desde explorar hasta producirla. Tenemos una posición, creemos, clave en todo lo que es el distrito de plata. Estamos aproximadamente a dos horas de la ciudad de Chihuahua. Lo mismo tiempo hacemos a la ciudad de Parral. Estamos exactamente a la mitad, entre una y otra. Ahí agarras una terracería y llegas a la unidad minera, no hay ningún problema ahí. Tenemos más de 103 mil hectáreas para trabajar. Ahorita vamos a ver un plano con la ubicación de la mina para que vean que realmente es una mínima parte la que tenemos conocida. En lo que es la mina como tal y todas esas concesiones, tenemos un join con una chulada de socios que es Dowa, Dowa Mining. Entonces, tenemos de hecho unos compañeros aquí, representantes de Dowa. A los geólogos nuevos, no tan nuevos, yo les recomiendo ya, el inglés es de cincho, pero hay que aprender. Está bien difícil, ellos aprenden español en un mes y nosotros vamos muy lentos con el japonés, pero ahí vamos. El año pasado tuvimos una producción de 14.3 millones de onzas de plata equivalente. Como les comento, no voy a entrar en mucho detalle en todo lo que es la parte de la mina. El año pasado tuvimos una plática en la que se abordó más eso. La idea es ir escalonando toda esta información. Y pues esta es la estructura de esta plática. Un poquito de la historia, para que más o menos sepan cómo fue que se desarrolló todo lo que es la mina y la adquisición. Un poquito de la geología, no tan regional, sino más semi-regional, obviamente local. Un resumen final para que vean cuál es el camino que sigue, qué es lo que queremos en los gatos. Y el recurso humano que tenemos trabajando. Un poquito de la historia. Esto empezó en el 2005 con la compañía de la Cuesta, la Cuesta International. Ellos fueron los primeros que caminaron en esta zona. Hicieron los primeros denuncios. Obviamente había algunas cosas antiguas, labores de minería antigua, etcétera. Pero digamos, lo que es el gran paquete de concesiones empezó en el 2005. Posteriormente se opcionó para los gatos en el 2006. Y algo interesante es que cuando llegó la compañía, se empezaron a probar algunos targets. Y lo que es Cerro Los Gatos, que es donde está la mina, no fue lo primero. Pero había muchos otros que tenían mejor potencial, mejores valores en superficie. Los barrenos fueron dándose poco a poco en distintas áreas simultáneas para ver cuál era el mejor. Al final de cuentas, Los Gatos tuvo una muy buena intersección y de ahí se vino toda la historia de la mina. En el 2009 fue cuando tocamos con el barreno Gatos 9. Ahora sí que todo lo que es la mineralización masiva de los gatos. Prácticamente este barreno tiene más de 20 metros de sulfuros masivos con alta ley. Entre el 2010 y el 2012 hicimos la definición de todo lo que es los recursos de la mina. Y posteriormente, entre el 2015 y el 2017, fue la asociación con DOA, la construcción de la mina en 2018. Seguimos con la planta de beneficio, todo lo que es la presa de Jales. Y iniciamos operaciones en el 2019. En el 2022 se descubrió la zona de Suré Profundo. Esta zona es la que se habló el año pasado, en la que es la extensión de Gatos hacia profundidad. Alguien me platicaba ahí que pensaban que Gatos era una parte superficial y no tenía mayor profundidad. Sí la tiene, sobre todo la tenemos hacia el Suré, pero hay mucho, mucho todavía por explorar, muchas zonas abiertas que tenemos que seguir. Ya perforamos eso el año pasado, aparte de este año. En nuestro último pre-release pueden ver detalles de esto, bueno, varios, pero en el último hay más información. Y ahora, pues básicamente ya volteamos la mirada hacia todo lo demás, hacia todas las 100 mil hectáreas que tenemos. Porque nos abrió mucho el panorama a la parte del Suré. Durante mucho tiempo la idea era que la mineralización era, pues sí, somera, en un nivel, un poquito de plonch, pero hasta ahí. Con la nueva barrenación nos dimos cuenta que esa profundidad aumentaba considerablemente. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué pasa con todos esos barrenos antiguos, con todas esas vetas que estaban perforadas? Ahora sí que nomás la costrita. Y decíamos, pues, ¿qué hay para abajo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Habrá más? No habrá, pero realmente con las texturas, lo químico y todo lo que vemos, vemos que sí tenemos muchísimo potencial. Ah, olvidé decirles, perdón. Este afloramiento, esta foto, es del, un afloramiento que le decimos el Discovery, es la correlación superficial de lo que cortó el Gatos 9. Una veta con sus texturas coloformes, crustiformes. Tenemos bandas de florita en esta zona. Y todo lo que ven acá, en este, este afloramiento muy grande, es la zona de alteración del Silica Cap, con brechas de manganeso, etcétera, que es la manifestación de lo que tenemos en la mina, ¿no? Aquí vemos el campamento del personal de staff. Y aquí tenemos todo lo que son las oficinas. Y aquí está el portal. En un poquito de, pues ya más regional, a nivel México, los terrenos tectonos-tratigráficos. Nosotros estamos ubicados aquí en la estrella, no sé si se alcanza a ver, de un chiquito. Pero está en el límite entre los terrenos Cortés y Parral. Estamos en una zona de debilidad grande, en general es una zona de extensión. Estamos relacionados netamente con el Basin and Range, una estructura regional noruzure. Y, pues, la exploración en esta zona histórica es muy limitada. Aunque tenemos cerca Parral, básicamente el proyecto más grande cercano, que, pues, ya también es una realidad. Proyecto Cordero, ya platicábamos con la gente de Iscori. Y, pues, Parral sería el distrito más grande cercano, ¿no? Aquí la información pública del servicio geológico también es limitada. Una carta a unos 50 mil del consejo tiene un pedacito nada más que pertenece a la mina. Todo lo demás no tiene detalles, solamente es unos 250 mil. Entonces, los geólogos han dado la tarea de hacer un mapeo de detalle. El mapeo que se tuvo durante mucho tiempo era un mapeo regional, escala 1.10 mil, 1.20 mil. Muchas estructuras se discriminaron por su tamaño, eran muy chiquitas, solamente se le dio prioridad a las grandes. Entonces, estamos haciendo, pues, una gran sábana ahí de mapeo. En cuanto a la columna que tenemos, tenemos un basamento que lo comprende la formación mezcalera. Lutitas, areniscas, calizas ahí intercaladas. Estas afloran al este y al sur, suré del proyecto. Posteriormente, tenemos ya un vulcanismo desde dasítico, andesítico, río dasítico y río lítico. Tenemos algunas intrusiones, unos domos río líticos. Posteriormente, también, algunos de Granadorita, perdón. En esta diapositiva, podemos ver aquí donde se ve el logo del gatito. Aquí es donde está la unidad. La concesión más grande es esta que ven aquí, el polígono de negro. Y como pueden ver, pues, es muy pequeña. Lo que es la parte de la mina, comparado con todo lo demás. Nosotros tenemos definidas estas tres estructuras principales, que son regionales con rumbo norú suré. Esta es la falla leones, al este. La falla central, que es los gatos. Y la falla conchos, en la parte del oeste. Cada falla, pues, tiene una longitud de rumbo en la que hemos visto afloramientos de brechas, de contactos de diferentes rocas. Algunos están cubiertos. Aquí la unidad más joven es esta unidad de café que pueden ver, que es un relleno de cuenca, epiclásticos. Tenemos ahí, epiclásticos que vemos en muchas zonas del país, como el relleno de las fallas de extensión. Y cada una de estas tiene varios targets asociados. Para nosotros la demás prioridad es esta, porque es donde tenemos la unidad minera, que son el portigueño, que ahorita vamos a hablar de ellos, es hacia el suré. La falla roja, también para el suré. Cieneguita, San Luis, Esperanza, son hacia el norú, toda esta parte. Y también, pues, tenemos todo esto que es cubierta. No hemos visto ahí qué pasa, pero obviamente necesitamos métodos indirectos ahí para ver que haya profundidad. Acá en la falla Conchos tenemos el prospecto de Boca de León, un prospecto ahí con minería antigua, algunos barrenos, unas anomalías. Y toda la parte central no consideramos una estructura principal regional como falla, pero hay numerosas vetas de distintas extensiones en el rumbo. Normalmente lo que hacemos es priorizar, de acuerdo a radios, de acuerdo de la mina, algunos de un kilómetro, medio kilómetro, hasta tres kilómetros, hasta diez, dependiendo. Y, pues, obviamente con sus características mineralógicas y geoquímicas. No, no les voy a hablar mucho, como les digo, a los gatos, pero sí es importante ver lo que es el yacimiento. Esta sección es tipo de ahí de todo lo que es la mina. Hay todas las demás, realmente lo único que va cambiando es el dip de la beta. Algo que comentaban ayer, una plática sobre una beta que cuando su dip era más horizontal tenía un ancho considerable. Aquí nos pasa lo mismo. En general, las fotos que ven aquí, referenciadas con el número uno, son la zona de la ley. En texturas, la beta tiende a tener texturas muy bonitas, unos sulfuros, como los pueden ver, crustiformes, coloformes, a veces hay unas texturas ahí hasta diferentes que decimos, ¿y esto qué es? Pero ya viendo ahí la asociación, trabajando con el laboratorio, pues ya definimos ahí dónde estamos. Esta foto que ven aquí, en el número tres, en la parte de la argílica avanzada, las riolitas se alteran totalmente, está evidenciada por calinita, por alunita, algunos otros minerales, pero son principalmente un reemplazamiento casi total de la roca. La falla de gatos, pues como ven, este no está exagerado, así es su espesor, es una falla buena, una falla que no le gusta a los perforistas, pero tienen que pasarla. Y bueno, desde que llegan les decimos que va a estar feo, pero después de la falla es donde está lo mero bueno. Aquí, como pueden ver, la mineralización más importante, esta sección está ubicada en la parte central y norú, como pueden ver, está una elevación de, a partir de los 1300 hasta los 1400, un poco más, pero en la parte del sur es profundo, estos cuerpos profundizan hasta casi la elevación de 700. Por último, pues también tenemos especies nativas, que es la plata, antes de que se me pase aquí en la cuenca, tenemos algunas estructuras más nuevas, que incluso cortan a la estructura principal, tenemos identificadas aquí algunas, se las mencionamos, Santa Ana y la beta Agnes, básicamente son muy frías, calcita, manganeso, a veces algo de varita, pero a profundidad empiezan a tener ya un desarrollo más hidrotermal, tienden a ser estructuras muy largas, a veces hasta kilométricas, a veces es difícil ubicarse en el sistema, ya que están todavía más arriba de la calcita masiva, de la calcedonia, y dices, bueno, tendrá potencial o no, porque puede estar muy profunda, pero lo que nos ayuda mucho a veces son fallas posteriores, que nos mueven todo el sistema y nos exuman eso, o los zona buena, y es de ahí donde entra, pues entra lo bueno de nosotros, de buscar esos saltos, las zonas favorables, delimitar los bloques y vectorizar la exploración hacia las zonas favorables y no donde esté profundo el mineral. Esta figura nos gusta mucho, nos la compartieron compañeros de Doha, básicamente tenemos tres tipos de betas, el primero lo tenemos también subdividido en otros tres, básicamente los de la mayor mineralización son el uno y el dos, el uno es esto que ven aquí, una esfalerita bandeada, generalmente su contenido es invaria en el fierro, tenemos todos los tipos de esfalerita aquí en esta zona, acompañado de florita, de huilemita, cuarzo y varita. En la parte de aquí pueden ver los tres tipos, el uno como les comento es la esfalerita bandeada, la dividimos en base a su textura, si es brechada con fragmentos de esto, si es totalmente bandeada, donde no esté, digamos, que haya pasado un evento de reactivación, como esto, y la de sulfuros masivos, hay veces que ves todo el núcleo lleno de galena, de esfalerita, pero pertenece al mismo evento. El segundo evento es muy importante, ya que este es el que trae la plata, la galena y también plata nativa, y es el que vemos aquí. También son bandas masivas con, como se dice, con textura coloforme, crustiforme, y un sulfuro totalmente limpio. Y el tercero es un evento crustiforme, coloforme, de amatista, de cuarzo, calcedonia, que este pues sí trae anomalías, pero no es el más importante, y aparte es el más joven. Ok, aquí, otra vez tenemos el plano regional con la ubicación de la mina, son algunos de los targets que tenemos, y como pueden ver, en base a los puntos, ven una orientación muy fuerte, norusure, esta orientación es muy fuerte en toda la zona, no quiere decir que todas las betas sean norusure, hay una gran variedad, pero definitivamente es el control estructural más fuerte, posteriormente tenemos estructuras norte-sur, este-oeste, noreste también, entonces hay un montón de cosas ahí que nos mueven todo, pero poco a poco ahí vemos ya características que definen a cada falla, a cada estructura, hay mineralogía a veces exclusiva de algunas fallas, y eso es más fácil para identificarlas. En este caso estamos incrementando la barrenación apenas este año, sobre estos targets, obviamente tenemos que priorizar y estamos trabajando primero la zona del portigueño, que es la zona inmediata al sur de Cerro Los Gatos, porque, pues primero, primero lo primero, lo que está más cerca y que tenemos que añadir a la mina, lo demás que tenemos, que son betas secundarias, a veces, como les digo, como estaban barrenadas con la idea de la mineralización de gatos, pues se pensaba que a lo mejor no tenían mucho potencial, tenían un ancho más chiquito en comparación con gatos, y decíamos, oye, pues esas no, ahorita no. Pero ahora que vemos esta nueva idea del sur de profundo, si definitivamente cambia la situación, y con el mapeo de detalle han salido muchísimas otras cuestiones que nos han permitido correlacionar mejor esas estructuras, había casos en los que había alguna estructura de beta mapeada por acá, por esta zona, y después no había nada y por acá volvía a continuar en otra. Y con el mapeo de detalle se encontraron nuevos afloramientos intermedios y se pegaron ambas proyecciones y se alargó considerablemente el rumbo de las estructuras. Normalmente, los anchos que manejamos, que decimos que son más chicos, son de lo mínimo 50 centímetros y hasta 8 metros. Vamos a iniciar primero hacia el suré de la mina. Aquí tenemos proyectada la rampa con los desarrollos que tenemos. Hacia el suré está lo que denominamos portigueño. Como pueden ver, aquí se ven algunas estructuras norte-sur que nos desplazan el cuerpo, algunas fallas de extensión intermedias. Como pueden ver, aquí se empieza a formar un sigmoide. Hay sigmoides como estos ahí a lo largo de toda la estructura, que es muy compleja estructural, pero muy buena porque genera muy buenas zonas de extensión que nos permiten anchos importantes. La punta de lo que es el portigueño está a 2.5 kilómetros. Básicamente, todo lo que es esta zona es lo que llamamos portigueño. Como les digo, el mapeo de detalle nos ha dejado ver todas esas estructuras secundarias. A veces, en los epiclastos que llamamos, todo esto que era cubierta, ni se mapeaba porque seamos descubiertas, no hay nada, pero ya viendo estas nuevas interpretaciones, nos dimos cuenta que sí hay un evento más joven y que las fallas sí tienen un reflejo en la roca. Muy difícil de encontrar a veces las estrías, porque esta roca pareciera que no estuviera muy bien litificada, pareciera como que apenas se está litificando, litificando sobre todo la parte de superficie, está hecha de prácticamente arenas con clastos de riolita, andecita y todo el tipo de rocas volcánicas que tenemos. Este punto que ya lo había mencionado, se va a repetir mucho, pero es muy importante tomarlo en cuenta que esa barrenación vieja fue muy somera y que no tomó en cuenta algunas características de la misma beta y que para nosotros es muy importante, ya que nos define un potencial enorme. Esta foto es de la estructura que les comentaba, la mina está aquí en la parte de abajo, digamos, del afloramiento, estamos viendo hacia el suré y podemos ver aquí como en una zona inmediata tenemos los desplazamientos que les comento. Este es un adelanto de lo que es Portigueño 3, básicamente llevamos tres barrenos en lo que es el portigueño por parte de ampliar lo que es el rumbo de la beta de gatos. Ahorita tenemos, por ejemplo, esta intersección, los valores ya están publicados, tenemos algunas zonitas como estas donde ya las texturas empiezan a ser muy parecidas a lo de la beta con el tipo 1 que les explicaba de sulfuros bandeados. También tenemos amatista asociada a este evento, esta no es la del evento tardío y mucho blade en esta zona que nos dice que hay que ir más para abajo. De aquí volteamos ahora hacia San Luis. San Luis es esta zona que tenemos acá, es hacia el norú, aquí está la referencia de la mina. La foto anterior, en la diapositiva anterior, era este crestón y aquí podemos ver otro. Esta es la continuidad, toda esta estructura viene por el borde de la cuenca, realmente es el límite entre los epiclastos y el bloque de andesitas, riolitas, es una estructura tan larga que esa relación va cambiando, de repente tienes al alto las sendecitas, luego hay rolitas, hay riodacitas, entonces depende de qué posición estés en el rumbo es el contacto que vas a tener. Pero lo que cambia del otro lado es de epiclastos, algunas tobas de biotita y algunas con biotita. Hay algunas tobas muy, muy ricas en biotita que nos permiten ver algunos saltos para ver para dónde hay que perforar. Retomando el tema de San Luis, estamos aproximadamente a 10 kilómetros de la mina, en la punta, tenemos múltiples prospectos desde aquí hasta la mina, tenemos la cieneguita, que es la parte intermedia y la esperanza es volteando hacia la espalda de la foto, hacia el norú. Este afloramiento que tenemos aquí tiene aproximadamente 30 metros de ancho y lo que conocíamos era este corte de un barreno antiguo. Estas son las secciones que se están generando ahora con la revisión de la información. Esta beta, por ejemplo, no se tenía conocida en superficie, teníamos solamente el cuerpo negro que se ve y estaba mapeado así, pero ya buscando el detalle encontramos que esto aflora. Y con la revisión de todas estas unidades tratamos de ver estas diferentes, ver qué salto tienen, dónde se correlacionan, si es que lo podemos hacer entre secciones. Y la verdad es que nos ha ido dando resultados. Esta zona está planeado barrenarla en este año, todavía no empezamos. Pero, como pueden ver, pues hay una fuerte correlación entre las estructuras aflorando con lo que se ha perforado. Lo que se perforó aquí, como pueden ver, es un barreno muy somero. En teoría, si correlacionábamos con lo que está en la mina, pues sí hubiera tenido mineral, pero aquí pueden ver que es calcedonia, calcita, algunas brechas, apenas cambiando una textura coloforma, incipiente, todavía no llega a ser tan fuerte. Las anomalías son bajas, muy correlacionables con el afloramiento que les mostré al principio del Discovery, no tiene mineral económico, pero sí tiene unas anomalías muy interesantes. Aquí, pues pueden ver que hay numerosas bandas y eso es bueno para el sistema. Ahorita todavía estamos relogueando los barrenos, haciendo trabajo de gabinete. y hicimos apenas un levantamiento de drone, por ahí andan los compañeros que nos apoyaron en esto. Y la verdad nos sirve bastante para el mapeo, para traer ahí una imagen nueva. Ahorita, desgraciadamente, no ha llovido mucho ahí en esta zona de Chihuahua. A nosotros, de algún modo, nos beneficia en el sentido de que podemos ver la roca, casi no hay nada que la cubra, pero pues definitivamente necesitamos que llueva, necesitamos mucha agua en esta zona. Volvemos a cambiar ahora. Esto es fuera de lo que es la estructura principal de la falla de gatos. Es un target secundario para nosotros. Está ubicado aquí, hacia el centro de lo que es la mina. Esta es la mina. Aproximadamente 1.3 kilómetros. Es una falla con una brecha, normalmente rellena de foca molida, triturada, silicificada, mucha calcita, manganeso. También tiene algunos barrenos someros, pero cortaron todavía la brecha, algunas calcitas. Tenemos aproximadamente de 600 metros en una zona hacia el sur es reconocido y un kilómetro hacia el norú. Es una falla muy potente, como pueden ver aquí en este afloramiento. Tiene el contacto de las reolitas con las andecitas. Las andecitas están exhumadas. Y es uno de los targets que queremos probar a profundidad. Ya tenemos el plan de barronación, tenemos permiso. Afortunadamente pudimos meterlo antes de las elecciones, porque sí se van a retrasar un tanto los trámites. Ojalá que nos vaya bien ahora con los cambios que se hagan. Nos gusta porque tiene muchas características parecidas a los gatos. Si bien no estamos buscando un nuevo gato en esta estructura, pues buscamos una estructura que sea adicional, que nos ayude a mandar azúcar a la mina, que sea para endulzar la ley. Este es otro target que llamamos ALMA. ALMA es un caso muy similar al que les comentaba de que había alguna estructura chiquita por aquí mapeada, otra por acá. Y al hacer un mapeo de detalle, pues vimos que había una extensión considerable. A veces este tipo de estructuras vemos si están emplazadas en una roca riodacítica, es muy favorable esta roca para que se genere una alteración de sílice, sílice pirita. Y nosotros consideramos esta alteración muy buena, ya que nos permite seguir la beta de una manera sencilla. La verdad es que es muy difícil en esta zona a veces porque se cubren, se cubren o si no es una zona de vetillas angostas, pero de buenas anomalías. Y pues es lo que necesitamos identificar como algunas pistas, para decir, esta es este tipo de estructura. Lo que más nos llama la atención de esta beta es que durante estos dos kilómetros que hemos reconocido, la estructura tiene mucho lattice blade. Entonces, no quiere decir que por eso va a haber mineral seguro, pero sí es una buena señal de que en algún momento podemos encontrar algún muy clavo. Voy a tratar de irme más rápido para ahorrar el tiempo. Las referencias aquí las tienen con respecto a la mina. Este es el target de rodeo. Básicamente es una beta principal que se divide en tres principales. Ustedes pueden ver la escala. Todas tienen muy buena longitud. Una muy buena variación de texturas. Mucha pirita. Este es el target de amapola. Algunos barrenos históricos. Aquí tenemos un recurso chiquito que no se los pongo porque no lo hemos publicado, pero vamos a darle más potencial aquí para terminarlo. La foto no es muy buena, pero todo esto es galena. El proyecto Lince está en la parte norú de la zona. Tenemos aquí casi una distancia de 20 kilómetros con respecto a los gatos. Hemos encontrado algunas estructuras que hemos ido. Realmente aquí no se ha mapeado. Apenas volamos un dron. Vamos a ver qué plan hay aquí. Pero la verdad es que es otra zona prospectiva. Vamos a ver qué encontramos en esta zona. Boca de León se las había mencionado en la zona al zurú. Está asociada a la falla de Conchos, del río Conchos. Y tenemos alguna intersección con texturas también interesantes. Esta es muy lejana también a la mina, pero es parte de lo que vamos a hacer. Hay algunos barranitos también someros, muy viejos y numerosos. ¿Cómo se llama? Trabajos históricos, algunas minitas. Los veranos también es una extensión que tenemos de los gatos. Es lo más al sure que tenemos. También lo vamos a trabajar. Ahorita estamos haciendo un levantamiento con dron. Y pues tenemos diferente litología aquí. Aquí tenemos aflorando los sedimentos. Y acá es todo lo verde sandecita. Entonces, en resumen, tuve que irme más rápido para ya terminar. Tenemos que pues toda la barrenación siempre estuvo enfocada a las reservas, a la mina, muy poco a los demás targets. Los muchachos han estado trabajando en todo lo que es el mapeo. Hay que seguir y barrenar a la vez. Entonces, es hora de dirigir esta exploración y todo el presupuesto a lo demás fuera de la concesión. Y la diapositiva más importante, el recurso humano que tenemos, el equipo. Están trabajando muy fuerte los muchachos, los muchachos ahí en generar y generar y generar. Tenemos que avanzar y ellos lo entienden, les gusta y es algo demasiado gratificante el equipo que tenemos, la manera en que se tiene el ambiente. Y gracias especiales a este señor que ya está en el cielo, se nos adelantó, el señor John Gelbin, que fue el que creyó en este proyecto, el que estuvo negociando con la cuesta y que gracias a él tenemos trabajo a muchas personas en esta unidad. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay tiempo para preguntas, pero cualquier cosa, tenemos ahí un espacio en el Corshack. Les agradezco a todos.